Catastrófico, nunca hemos visto una situación como esta. Y en esos instantes uno lo que piensa ya es en la muerte, porque en realidad nosotros quedamos aislados, quedamos en una isla donde nos albergamos 60 personas en una sola casa y nos tocó, confiando en Dios, esperar hasta que la avalancha baje para poder nosotros salir a donde nos albergáramos. La Policía Nacional y el Ejército se encargaron de ese manejo, de esa administración de todas las personas dignificadas, de mandarnos a una parte donde estemos más seguros. No sabíamos para dónde coger porque nosotros salimos en interiores, sin zapatos, como unos monstruos, nosotros desamparados de la familia, todo eso. Entonces los militares asumieron esa responsabilidad de sostenernos y guiarnos y tenernos aquí en los albergues. Y pues de todas maneras le damos gracias a las fuerzas militares, a la policía, al ejército, que han estado pendientes de nosotros. Yo como exmilitar que fui también, también me ha tocado algo así similarmente. Entonces agradecerles que ellos han sido el pulmón. Siempre se los ha mirado por aquí rondando y dándole fuerzas, aliento a la gente que sobrevivió. Vamos para arriba. Esto es un reto que la vida nos da y es una prueba que Dios nos ha puesto. Y aquí estamos y seguimos luchando por nuestras vidas y por nuestros hijos. Lo que pasa es que las fuerzas militares son nuestros hijos y ellos tienen que velar por la integridad de sus padres. Y ellos también tienen unos padres y unas madres que también tienen los mismos sufrimientos. Y hoy somos nosotros y mañana son ellos que nosotros tenemos nuestros hijos y mañana nos pueden apoyar a ellos. ¡Gracias!